¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 6, 7, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 6, 7, 1, 3, 4, 6, 8, 21. 4, 5 más 3, 6, 6, 6, 7, 8. El número 9. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. El número 10. 5 más 6 5 más 5 6 más 5 6 más 6 7 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 más 6 8 más 6 8 más 6 Ahora ya acabamos la probabilidad que tiene de que salga cada número Abre los A ver Este número uno tiene 5 El número 3 Tiene 5 En 4 También tiene 6 En 12 Tiene solamente El 7 No, o sea, hay una cadera de caballos ¿Cuál es el número? ¿Por qué se se se? No, o sea, hay una cadena de caballos Y no, o sea, hay una cadena de caballos ¡Abre la puerta! ¡Siete! ¡Ay, la puerta! ¿Está ahí? ¡Sos! ¡Sinco! ¡A ver! ¡Fátima, qué número! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Pero que no te lo pinta! ¡Sincia! ¡No, que no te lo pinta! ¡A ver! ¡Pero que no te lo pinta! ¡Pero que no te lo pinta! ¡A ver, Sincia! ¡No se leen! ¡No se leen! ¡A ver! ¡A ver, voy a tirar los dos dados del número que caiga! ¡No se supone que ya hay una probabilidad! ¡Cara que él sabe qué número es! ¡Porque él sabe qué hay probabilidad! ¡Porque él carga! ¡Ahora voy a tirar los dados del número que caiga! ¡Era! ¡Ahora! ¡10 pesos! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vaya, ya! ¡A la cabeza! ¡Suerte! ¡El juego a aumentar! ¡Ore! ¿Qué es el número de tu número? Yo soy siete. Tres, dos, siete, nueve, cuatro, ocho, 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 seis, cinco, ocho, ocho, siete. A ver, ya ganamos. A ver, a la tres. Una, dos, tres. Déjelo, déjelo. Que no toque, que no toque. Nueve, nueve, nueve. Con esto concluimos la clase. Y ya que se vio un gran interés por parte de ustedes y así se pudo entender mejor el tema.